Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Homesburg Jarba. El de hoy toca recomendación de app y la aplicación que les traigo nos va a permitir hacer más organizados, más funcionales en nuestras actividades o tareas del día a día de una forma súper sencilla a través de nuestro celular. Así que sin más, comencemos con este video. Pues bien, la aplicación está al centro de su pantalla, se llama Taskito, es una aplicación gratuita. Y bueno, vamos a darle aquí en empezar para que podamos ver cómo funciona. Aquí nos da una breve introducción de cómo es que se ve nuestra aplicación. Vamos por días, en este caso nos muestra el día en el que estamos. Esto es el día 30 de mayo, que estaría aquí. Si nosotros vamos hacia atrás, pues también nos va a mostrar como las tareas que tuvimos en ese entonces, pero como no hemos metido absolutamente nada, pues no vamos a tener por el momento nada. Entonces vamos a empezar a agregar tareas. Y al momento de darle aquí el signo de más, podemos poner que es una tarea recurrente, una simple tarea, o una nota que queramos añadir. Vamos a darle una tarea. Vamos a ponerle ir al supermercado, por ejemplo. Y aquí nosotros podemos seleccionar el proyecto. Vamos a ponerle comida del día. Le damos aquí en el signo de más. Podemos seleccionar aquí la fecha. Ustedes seleccionan cuándo. La hora. En mi caso vamos a ponerle a las 12 de la tarde. Le damos en aceptar. Y le ponemos aquí los recordatorios que queremos añadir. 15 minutos, una hora, un día antes, lo que ustedes quieran. Aquí pueden establecer si quieren que sea una actividad muy importante para que la mantenga siempre alerta. Pueden añadir un checklist de qué es lo que tienen que hacer en el super. Por ejemplo, vamos a poner comprar jitomates. Vamos a poner otra. No sé, este, cereal y carnes. Y aquí tenemos ya guardado el checklist de lo que tenemos que hacer. Si lo vamos seleccionando, aquí le ponemos. Y listo. Ya nos avisa que lo hemos realizado. Podemos ponerle etiquetas. Podemos añadir desde una plantilla si tenemos hecho. E incluso podemos ponerle aquí como notificación. Si nosotros desplazamos, vamos a darle aquí en guardar. Y en automático, en las notificaciones nos aparece la tarea que tenemos que realizar. Ahora vamos aquí a mismo hoy y vamos a buscar donde dice atrasada. Aquí ya nos aparece nuestra lista que no hicimos el día de ayer, teóricamente. Pero bueno, vamos a regresar. Vamos a ir a nuestro tablero. Aquí en el tablero vamos a tener nuestros proyectos. En esta versión free vamos a tener para poner hasta tres proyectos. En este caso, pues es de la comida del día. Y aquí en Espacio de Trabajo nos va indicando más o menos cuántas actividades hemos realizado. Cuáles decimos, cuáles no. Y en general las estadísticas de nuestras actividades diarias. Bueno, básicamente ese sería el funcionamiento de esta aplicación. No tiene mucha ciencia, pero les puede ayudar muchísimo a organizar mejor sus días. Así que bueno, en la descripción les dejo el enlace de descarga. Por si quieren utilizarla, no tengan ningún problema. Y sin más, cualquier duda, comentario o sugerencia, ya están en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Un saludo que estén de lo mejor. Bye.